qué tal mi gente bienvenidos a en esta ocasión te traigo otra vídeo reacción de kenya os llamada dinero voy a ser totalmente honestos señores con ustedes si yo sigo haciendo reacciones de kenya os es porque es demasiado linda ella y se le ve que muy sencilla me cae súper bien desde la vez que empecé a ver cositas de ella así como blog y cosas así es súper sencilla no sé carismática pero full señores y de verdad que canta súper bien recuerden también señores que voy a tener que pausar bastante y modificar el vídeo por motivos de copyright no es porque quiero perdónenme de verdad señores ya yo me volví un que ni ni señores así que recuerda dejar un buen like suscríbete ya tú chavé vamos allá bálvara qué linda se ve aquí miren qué linda kenya os toma mis besos recíbelo por favor bálvaro qué ritmo ni más chulo señores yo no quiero tu dinero 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 bueno qué flow señores muy hermosa saben que de verdad me gustaría que agarraran la canción de que ella hizo con snow hicieran un remix con un artista por ejemplo me gustaría que monten ahí una carol g una becky g y por qué no una nati natasha también explosivo sería tuya ya no me marea nunca me dice nada y ahora me das pelea bálvara y con el flow que está haciendo para 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 una bamba demasiado bonita yo tengo hielo hielo 400 en el pelo pelo bálvara 400 en el pelo que serán dólares o cuánto pesos mexicanos se pasó ahí escupí todas tus mentiras ahora tus amigos me tiran quiero que me me gusta mucho los vídeos que le hacen a kenya creo que el productor que le está trabajando la música y los vídeos lo hacen súper bien este ritmo está bueno para cuando se queda la dicoteca cuando tú a la discoteca así que dejan ese ese pequeño ritmo tú empiezas a meniarte y a bailar durísimo está buenísimo aprovecho en este vídeo para los fanáticos de snow que me perdonen que no he hecho reacciones de snow si la voy a hacer señores estoy preparando hay par de reacciones de ella así que espérenla que eso va bálvara que letra ni más dura cada vez que ella canta menciona varios punchline varias palabras que más muy duras bálvara antes era mala y ahora peor está rabiosa kenya para lo que le tiran a ella está es que pelea lo que quiera vamos allá y ya no caigo con cualquier picaflor escupí todas tus mentiras ahora tus amigos me tiran qué bonito maquillaje señores yo me fijo de todo en los vídeos miren qué outfit y más hermoso como ya está maquillada es que ya se ve súper bonita de verdad que sí no quiero que me llames llames la puerta cambió de llave yo no quiero tu dinero señores dura la kenia me encanta voy a méxico a buscar a kenia así que kenia espérame en tu casa que voy para allá y es sí o sí que voy para el pan de kenia me encanta señores miren el outfit completo aquí muy duro guau yo tenía mucho que no veía esas cadenitas que se le ponen a los pantalones mira me dio una idea kenia de volver a usar esa esa cadenita está muy chévere señores me encanta de music main care dura señores la canción me encantó creo que esta canción es un palo 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 señores es como digo como youtube me ha hecho encontrar artistas que yo ni conocía porque no conocía de ella y miren cuántas canciones buena tiene kenia y también su sencillez como artista como persona es que se le ve a ella tremendas señores de verdad que sí bueno señores si eres nuevo recuerda dejar un like y suscríbete señores esto es dash en el co show comenta comenta quiero quiero que comentes ya tu chaves hola qué tal mi gente